Hola chicos, he hecho un nuevo cambio en el canal, ya os habréis dado cuenta, me he cambiado los logotipos de mis redes sociales en plan YouTube y Twitch, donde hago streaming y vídeos, hago más directos en Twitch que en YouTube, pero que me lo he cambiado y he hecho, ostras, es un buen cambio y también he hecho otro cambio que a lo mejor no lo utilizaré mucho, pero a lo mejor para cambiar la cámara y todo eso, tal. Y ahora os enseño este pequeño cambio, tal. Solo tengo que dar este botoncito, chicos, y tal. Así que, porque ahora no sé, espérate. Los pedantes, el Chrome, este es el de Twitch, el cambio, el logotipo que veis aquí. Y, yo a tiempo queriendo hacerme un logo, me hice un videotutorial de cómo hacerse un logo y A es mi inicial, alejame. Entonces, he cogido una A, le puse un buen decorado, un buen fondo y tal. Igual he hecho lo mismo que a mi canal de Twitch, yo de YouTube, he cogido aquí el fondito y lo he puesto. Así que, para que a alguno les resulte extraño o algo, ostras, no sé qué, para informar y todo eso. Así que, he hecho la transición, esta, a lo mejor para un video, un directo, para que lo sepáis. Y, es que está guapo, está guapo esta transición. La busqué por internet, era free, claramente, buscar transición Stinger, descargar. Y, tienes ahí un montón de transiciones gratuitas, eh, para tu canal. Claramente, renta más una que sea tuya. En plan, con tu logo, todo guapo. Pero, está guapísimo. Eh, lo veréis a lo mejor, a lo mejor un directo que haga aquí en YouTube. Y, chicos, no vemos, adiós.